hola amigos qué tal bienvenidos un día más al canal youtube seguimos con un unboxing de productos de amazon como siempre aquí abajo en la descripción os dejo los dinamis grupos que son bastantes donde encontrarás cartas y de cuentos y como siempre linda la reseña para que de hecho un vistazo y de voto útil y el producto porque quiere hacer votos similares para adquirirlo y te ha gustado esto es un producto que hemos adquirido aquí para para un miembro de la casa la verdad que tiene bastante buena una funda de coche para llevar al terrete y bastante bien empaquetado no ocupa mucho aquí tenemos unos accesorios que nos trae el producto son unos aparatos para llevar al perro atado y esto que vaya al cinturón es decir cuando vamos en marcha el perro no se nos va a escapar si frenamos tenemos un accidente el perro va a quedar enganchado como si fuese una persona para tenemos enganchados terretes o engancharle a dos puntos de anclaje y luego también para enganchar otro tipo de cosas bastante 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 por aquí vamos a ver la funda a priori bastante recia y bastante grande es para coches grandes si tienes uno más pequeño pues seguramente te sobrará por todos los lados esto hace como una especie de caja que va a hacer que el perro vaya aislado y no nos manche el si no nos manche lo que es el asiento del coche vale esto le engancharíamos así a lo que es la parte de los asientos de los carreteros digamos uno y otro y entonces nos va a hacer una especie de bolsa todo vale como veis esto lo idóneo es que vaya a la parte de adelante esta parte y así podemos ver el perrete entre los dos asientos vale pero podemos ponerlo como queramos sino también al revés tenemos bolsillos o sea es muy muy fácil porque podemos llevar aquí accesorios para el perrete podemos llevar peines, bebederos, lo que queramos es bastante bastante fuerte un punto muy importante es impermeable eso que va a pasar si el perrete no se aguanta y se hace pipí pues no va a traspasar esto es impermeable es recio no va a dejar pasar nada es de una tela muy muy fuerte tiene un coste de 40 euros en amazon pero la verdad que es de lo mejorcito que había en amazon tenía cerca de 1200 o 300 reseñas y eso quiere decir que lo ha tenido que comprar muchísima muchísima gente nosotros vamos a dejar la nuestra y os vamos a contar qué nos ha parecido tiene a priori muy muy buena pinta va es desmontable entonces lo que nos va a permitir es escoger qué piezas queremos poner hacerle más grande o más pequeño vale como vemos es bastante grande ahora os vamos a mostrar cómo queda el maletero y nada la verdad que tiene muy buena pinta os animamos a que lo compréis tiene para poner en gancho por todos lados y que vaya muy bien anclado la funda y el perrete la verdad que bastante de momento bastante buena pinta bastante recomendable y nada vamos a ver cómo queda en el coche para que terminéis de verlo y si os gusta aquí abajo lo adquirís vale pues venga amigos vamos a montarlo hola amigos vamos a montar yo ya la tenemos estirada la funda pero vamos a montarla mira como veis como os he dicho antes es muy muy sencillo cogemos esto le podemos enganchar con estas cintas que hemos dejado que hemos dejado arriba y ya lo tendríamos esto le podemos enganchar con estas cintas que hemos dejado arriba esto como hemos dicho lo podemos meter al cinturón lo tenemos aquí lo metemos aquí en el cinturón lo sacamos y vayamos al perrete vale con el arnés esto bastaría con terminar de engancharlo aquí y como vemos nos queda un espacio maravilloso para que el perrete vaya con lo que hemos dejado arriba estiramos bien con lo que hemos dejado arriba enganchamos de aquí a aquí si queremos y tenemos un asiento perfecto el perro puede ir aquí va como dios y como es impermeable aunque me se haga pipí no va a traspasar es decir vamos a mantener el coche limpio de pelos de orines y de todo aquí va a ir nuestro perrete como dios como siempre os digo amigos nos vemos en próximos vídeos y suscribirse y comprar porque tenemos productos geniales hasta luego un saludo y i y y Gracias por ver el video